En este video voy a realizar una comparativa o una batalla de zapatos entre estos dos titanes Aquí a la izquierda tenemos los zapatos de la marca de Santoni Y a la derecha tenemos los zapatos de la marca de Antonio Mecariello Ambas marcas premium, ambas marcas de ultralujo ¿Cuáles son las características que los hacen diferentes uno del otro? ¿Valen la pena las marcas? ¿Cuál es mejor? Esos son los temas que vamos a tocar en este video Antes de iniciar te comento que si te gustan los videos que realizo en este canal como estas batallas de zapatos Te invito a que me regales un like y a que me regales un comentario en la misma caja de comentarios Los likes y los comentarios ayudan al algoritmo de YouTube a que sepan que estos videos son del agrado de la gente Para que de esa manera los pueda exponer a más personas Ahora respecto a esta batalla o a esta comparativa entre ambos pares de zapatos Estos pues realmente es una comparativa muy interesante Porque ambas marcas son, ambos son zapatos hechos 100% en Italia Ambos creados, diseñados en Italia Ambos son de pieles italianas Los dos 100% italianos Mismo país de origen, mismo rango de precios ¿Qué los hace diferentes uno respecto del otro? Mira, primero que nada, al menos muy en específico comparando estos dos zapatos que tengo aquí conmigo Los Antoni que estás viendo aquí a la izquierda Bueno, tomando de lado la tonalidad del color Pero ambos son zapatos full grain leather Es decir, es el cuero más fino que existe actualmente Porque es una piel no tratada Y además de eso, ambos son zapatos en patina Es decir, el cuero originalmente era un zapato en piel natural Es decir, en piel blanca Que por medio de patinas un artesano los ha pintado completamente a mano Para que queden las tonalidades como estás viendo en este video En cuanto a lo que son los zapatos de Santoni Realmente Santoni no revela de dónde obtiene sus pieles En Santoni pues menciona que son pieles de las mejores pieles de Europa Sin embargo, en Antonio Mecariello Antonio Mecariello pues se sabe que él importa en lo que son sus pieles De las mejores curtiembres de Europa Y de todo el mundo Como por ejemplo las famosísimas pieles de Horwin Las de Anonai Las de Friedenberg Son tanerías a nivel mundial que son muy buenas Por lo tanto, Santoni si bien pues no revela esto Pero es un hecho que la piel igual es de muy alta gama Por lo tanto, bueno La suavidad de la piel se puede apreciar en la calidad En cuanto a la suavidad de la piel Aunque si bien pues Santoni no revela de dónde importan sus pieles Pero es un hecho que solamente al verla, al sentirla Es una piel muy cómoda Muy suave De la misma manera que las pieles de Antonio Mecariello En cuanto a características Las pieles son muy muy similares Ahora en cuanto a lo que es a la horma o la forma del zapato Aquí cada una de las marcas le imprime su propio sello distintivo En cuanto a la horma o en cuanto a la forma Como puedes apreciar en este video Aunque ambos son italianos Sin embargo la forma del zapato es diferente uno del otro Mientras que los Santoni tienen el empeine un poquito más, un poco más regular Y tienen la punta del zapato un poquito más estirada Más modernizada Los zapatos de Mecariello a la derecha Tienen el empeine más elevado Más del estilo italiano Tienen unas curvas A mi consideración son curvas más pronunciadas O más elaboradas El empeine No, perdón Si, el empeine pues es un empeine elevado Y la punta del zapato no es una punta tan estirada Es algo que se le denomina en soft square Por lo tanto es una punta un poquito más tradicional Tiene diversos tipos de hormas Mecariello Pero al menos en específico comparando estas dos hormas Si yo, o sea, al momento de yo probar los zapatos Ambos son muy cómodos Sin embargo, respecto, hablando de ajuste Considero que me ajustan un poco mejor los Antony Por el hecho de que yo, de manera muy personal Pues yo no tengo el empeine elevado Que es el tipo de empeine que maneja Antonio Mecariello Por lo tanto, en cuanto ajuste Realmente me ajustan mejor los Antony Pero eso es algo propio de mi pie Sin embargo, eso no significa que tampoco Que me sean incómodos los Antonio Mecariello También es un tipo de ajuste diferente Ahora, aquí el factor donde siento que ya se aprecia Un poco más de diferencia Es en cuanto a la construcción de los zapatos Al menos, muy en específico de los Antony Que tengo aquí en mi colección Como puedes ver en estas tomas Este zapato, realmente, pues no se aprecia la construcción Pero yo sé, porque pues yo los adquirí Que estos zapatos están hechos en una construcción Blake Stitch Es decir, la suela y la superficie del zapato Están cosidas por medio de una costura hecha a máquina Esa es la construcción Es una construcción muy resistente Sin embargo, viene siendo de las construcciones más básicas Que se pueden realizar A partir, como yo siempre digo en mis videos A partir de una construcción Blake Stitch Esto pues ya es un sinónimo de un zapato muy resistente Que nunca se te va a despegar Mientras sea un zapato con una construcción Cemented Eso significa que pues ya es una construcción más Un poco más sensible Pero una construcción cemented es una muy buena Y en contraste, los zapatos de Antonio Mecariello Estos zapatos en la página web de Mecariello Si tú actualmente, a la fecha de hoy que estoy grabando este video Si tú entras a su página web Mecariello ofrece tres tipos de líneas de zapatos Ofrece lo que es la línea Eris Que son zapatos en construcción Goodyear Welted Ofrece la línea en Roma Que son zapatos Hand Welted Y también lo que es la línea Argentum Que también son zapatos Hand Welted Ahora, Mecariello Estas líneas que ofrece Su línea más básica Son zapatos en construcción Goodyear Welted Y sus líneas más premium Son zapatos hechos elaborados 100% a mano Por lo tanto, Mecariello Creo que está más enfocado En cuanto a la calidad de la construcción Es decir, la línea más básica Es totalmente... La línea más básica Es una línea muy resistente Un zapato Goodyear Welted Es un zapato en el cual La suela y el zapato No solamente está unida Por medio de una costura Sino que por dentro Tiene un complejo sistema Que hace un zapato muy cómodo De manera muy resumida El Goodyear Welted Dentro del zapato Tiene un sistema de corcho Que hace el zapato muy cómodo Por lo tanto Un zapato Goodyear Welted Es de los zapatos De las mejores construcciones A nivel mundial En el mundo de la zapatería Y por lo tanto Si nos vamos un paso Más arriba del Goodyear Welted Tenemos los zapatos 100% elaborados a mano Si bien los zapatos Goodyear Welted Son muy buenos Pero actualmente Pues las zapaterías premium Como Croquet & Jones John Love Utilizan Se valen de De cierta maquinaria Para poder acelerar El proceso de la construcción En contraste Un zapato hecho 100% a mano Es un zapato elaborado De la manera que se hacía Tradicionalmente Hace un siglo Cuando no existían Las maquinarias Es un zapato que Desde el principio Hasta el final El proceso completo Es elaborado al 100% Por las manos De un artesano Desde el momento De el lasting Es decir Desde el momento De crear lo que es La horma Desde el momento De cortar la piel Desde el momento De la costura Desde el momento Del patina Todas Absolutamente Todas las etapas De la construcción Son 100% Elaboradas a mano Y para un Aficionado Al mundo De la zapatería Que aprecia Estos detalles Esos son detalles Muy Muy interesantes Que hacen que sea Un zapato Sumamente Sumamente Valioso Un zapato 100% Hecho a mano Para los que somos Unos grandes Aficionados Ya este tipo De construcciones Ya estamos Más allá De ver A los zapatos Simplemente Como zapatos Sino que ya estamos En un punto En el cual También estamos Viendo a los zapatos Como piezas De arte Por lo tanto Basado En lo que es La construcción Considero Que los zapatos De Antonio Mecariello Ya tienen Un nivel Más elaborado Adicionalmente Si nos Como si te muestro Lo que son Las suelas Como estás viendo En estas tomas Las suelas De los zapatos De Antonio Mecariello En todas sus líneas Desde la Eris Hasta la Argentum En todas te ofrece Esta compleja Y difícil Suela de violín Que estás viendo En estas tomas Estas suelas De violín Son sumamente Sumamente Difíciles A un artesano Para un zapatero Maestro Artesano Le toma Muchas horas Poder elaborar Esta Este tipo De suela Por lo tanto Una suela Así de compleja Eso significa Mucho más tiempo Que hay que invertirle En los zapatos Y para que Mecariello Te ofrezca Este tipo De elaborada suela En todas sus líneas Eso habla muy bien Respecto a la calidad Que te ofrece Mecariello Mecariello Pues significa Que es una garantía Total de un zapato De ultra lujo Por lo tanto Basado en las características De la elaboración De la suela Para mi preferencia Considero que aquí Antonio Mecariello Antonio Mecariello Se lleva la batuta En cuanto a la complejidad De la construcción Por lo tanto Basado en todas Las características Que te he comentado Cual de los dos zapatos Es mejor Desde mi perspectiva Basado en esta construcción Siento que los zapatos De Antonio Mecariello Tienen una mayor ventaja En cuanto a lo que es El nivel de construcción El nivel de construcción Es lo que hace La diferencia Es lo que le da Una clara ventaja A los zapatos De Mecariello Puesto que Al ser un zapato Elaborado 100% a mano Es un zapato Que le toma Mucho Bueno Para los que Valoramos El trabajo De un zapatero Artesano El zapato De Antonio Mecariello Toma mucho 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 Más tiempo De construir Que un par De zapatos De Santoni Por lo tanto Basado en esas Características Considero que El valor Intrínseco Que tienen los zapatos De Mecariello Es mucho más Elaborado Ahora Tampoco estoy Despreciando Los zapatos De Santoni Ambas Reitero Ambos son zapatos De ultra lujo Y de calidad Ultra De muy alta gama Ambos zapatos Los uso Ambos zapatos Los disfruto Sin embargo Si en este momento O más adelante Tuviera en de nuevo En 500 euros O más Pues para poder Volver a invertir En un nuevo par De zapatos Y tuviera que elegir De nuevo Entre Santoni Y Antonio Mecariello Basado en esas Características O en esa premisa Definitivamente Me iría O adquiriría De nuevo Un nuevo par De zapatos De Antonio Mecariello Basado En lo que es La construcción De los zapatos ¿Qué opinas De la reseña Que te he compartido En este video? ¿Estás de acuerdo Conmigo Respecto A la reseña O a la comparativa Entre ambos? ¿O crees Que me hizo falta Mencionar algo? Te invito A que me escribas En la caja de comentarios Y me compartas Tu opinión Y si después De mirar este video Te gustaría Ver una reseña Especial O una reseña Específica De cada uno De los dos pares Que estás viendo En este video En ese caso Te invito A que mires Los videos Que te voy a compartir A continuación En pantalla Son reseñas Aisladas O reseñas Específicas De cada uno De estos zapatos Una reseña Específica De Santoni Y una reseña Específica De Antonio Mecariello Específica